Hoy estoy pensando en ti Hoy como siempre Pasa el día y quisiera estar cerca de ti Si no pensabas volver ¿Con quién te quiere? ¿Por qué te llevaste mi corazón? Mi corazón Hoy quisiera olvidarme de ti Pero mi alma está que duele por ti Y por tu amor Ya no quiero sufrir Pero te voy a pedir Diana devuélveme mi corazón Y me olvido que tú existes Y me olvido que tú existes Ya no quiero sufrir Ya no quiero sufrir Pero te voy a pedir Ya devuélveme mi corazón Y me olvido que tú existes Y me olvido que tú existes La otra noche desperté bañado en llanto Porque algo tan horrible yo soñé Te volviste con tu cariño Te volviste con tu cariño pasado Haciendo a un lado mi cariño, mi querer Y te volviste con tu cariño, mi amor Van seis días que no he ido A buscarte Deseo verte para ver Que yo soñé De temor De temor que te digo que tú no me ames Voy a buscar conquistar tu corazón Y al llegar el final Este sueño va a dar Que me aguarde en humedades Amargas lágrimas Sueño que estás con él Ignorándome a mí Y no puedo evitar Mis tristes lágrimas Que quiero verte ya Y al llegar el final Este sueño fatal En mi almohada y humedad En mi almohada y humedad En mis amargas lágrimas Sueño que estás con él Ignorándome a mí Y no puedo evitar Mis tristes lágrimas Y al llegar el final Este sueño fatal En mi almohada y humedad En mis amargas lágrimas Sueño que estás con él Ignorándome a mí Y no puedo evitar Mis tristes lágrimas Y quiero verte ya Si pienso en ti Si pienso en ti A todas horas de mis días A todas horas de mis días Pienso en ti A todas horas de mis noches Sueño en ti Si necesito un nuevo aliento Pienso en ti Pienso en ti Si pienso en ti Cuando me siento solo y triste Pienso en ti Porque tú eres la razón De mi existencia De mi existencia Porque toda mi vida Te latí Si pienso en ti Si pienso en ti Si pienso en ti Si pienso en ti Si pienso en ese amor Tan grande Que siento por ti Que la distancia en que estamos Nos va a separar Nos va a separar A este amor Que en nuestras vidas Debe continuar Si pienso en ti Si pienso en ti Cuando me siento solo y triste Pienso en ti Porque tú eres la razón Porque tú eres la razón De mi existencia Porque toda mi vida Te latí Si pienso en ti Si pienso en ti Pienso en ti Si pienso en ti En que tú y yo Nos vuelva a volver En que tú no me pones Te mataré En que tú eres la razón En que tú eres la razón tan grande, que siento por ti, que la distancia en que estamos, no nos va a separar, a este amor que nuestras vidas, debe continuar. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas, ausente de mi, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe, y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe, y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe, con amor, con ternura y con fe. Con amor, con ternura y con fe. Con amor, con ternura y con fe 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 Si te sientes sola y triste por favor Piensa en mí Y si alguien te platica de amor Piensa en mí Si algún día con tu amor dudas de mí No seas así, por favor Grabate en tu memoria que te amo de verdad Que siempre te amaré Y que recuerdo tu alma destruida en mis brazos Y hasta la cima del éxtasis llego a recordar Si alguien te quiere enamorar entre abrazos Tú piensa en mí Que yo a ti voy a regresar Si algún día con tu amor dudas de mí No seas así, por favor Grabate en tu memoria que te amo de verdad Que siempre te amaré Y que recuerdo tu alma destruida en mis brazos Y hasta la cima del éxtasis llego a recordar Si alguien te quiere enamorar entre abrazos Tú piensa en mí Tú piensa en mí Que yo a ti voy a regresar Tú piensa en mí Que yo a ti voy a regresar ¡Ay! ¡Ay! Este baile es comentado A todos les ha gustado Aunque el nombre no es igual Unos que la quebradita Y otros que de caballito Pero el chiste es brincotear Otros que son despistados Le pusieron cumbia rengue Pero pa'l caso es igual Porque se baila abrazado Como caballo alocado Ya todos bailan igual Y cuando empiezan el baile Parecen cabalgar Pues si baila la cumbia, merengue o la rumba Lo bailan igual Parece que al bailar no Quisieran cabalgar Todos quieren bailar Y bailar de riquito Lo bailan igual Este baile es comentado A todos les ha gustado Aunque el nombre no es igual Unos que la quebradita Y otros que de caballito Pero el chiste es brincotear Otros que son despistados Le pusieron cumbia rengue Pero pa'l caso es igual Porque se baila abrazado Como caballo alocado Ya todos bailan igual Cuando empiezan el baile Parecen cabalgar Pues si baila la cumbia, merengue o la rumba Lo bailan igual Parece que al bailar no Quisieran cabalgar Todos quieren bailar Y bailar de riquito Lo bailan igual Cuando empiezan el baile Parecen cabalgar Pues si baila la cumbia, merengue o la rumba Lo bailan igual Parece que al bailar no Quisieran cabalgar Todos quieren bailar y bailar De riquito lo bailan igual ¡Echale primo! Te enamoraste sin la vida La cruziste como a nadie Te creíste sus mentiras Pobre tonto Pobre tonto Rompió el corazón Y jugó con tu amor Ahora lloras con razón Pobre tonto Decías que nunca pasaría Que jamás Que jamás te enamorarías Ya no encuentras tu alma No sabías que decías Ahora sabes que se siente Que las cosas Del amor Hoy te encuentras Confundido Pobre tonto Sin amor Que jamás te enamor Ahora sabes que se siente En las cosas En las cosas Del amor Hoy te encuentras Confundido Pobre tonto Sin amor Con los sueños En las cosas Cuentos Compositadas No quiero tristezas, cuando yo me muera, y no quiero flores sobre mi cajón. No quiero pesares, ni lutos, ni azares, solo que me lleven en su corazón. Llamen a mi madre, que al oído me hable, y su mano santa me dé la bendición. Y que a mis amigos les sirvan tequila, y que con la banda canten mi canción. Cuando ya me lleven, a donde me entierren, por favor que carguen todos mi cajón. Que camine lento, como sopla el viento, para que del cielo me mire mi Dios. Llamen a mi madre, que al oído me hable, y su mano santa me dé la bendición. Y que a mis amigos les sirvan tequila, y que con la banda canten mi canción. Llamen a mi madre, que al oído me hable, y su mano santa me dé la bendición. Y que a mis amigos les sirvan tequila, y que con la banda canten mi canción. Y que a mis amigos les sirvan tequila, y que con la banda canten mi canción. Gracias. 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 Vamos a peinar la Tortuguita, vamos a peinar la Tortuguita, Vamos a peinar La Tortuguita, para Que Sedea bonita. Ya dice el negrito, ven mira mi tortuguita, mira la que tiene frío, ven dale una brigadita Vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita, para que se vea bonita Vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita Vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita, vamos a peinar la tortuguita Me llene con su desdén Quiero olvidarla pero siempre la recuerdo A esa mujer no sé cómo la olvidaré A esa mujer no sé cómo la olvidaré